Música 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 El que no puedo desistir, pues muy adentro se quedó, como una lancia nunca se apagó. Como una noche lena, que nunca amaneció. Olvidar, no es posible olvidar, la única vez que supe amar. Y ahora tengo que renunciar, algo más pequeño que jamás sentir, pero ahora solo quiero vivir, y tú ni me acuerdas de mí. Pero ahora solo quiero vivir, y tú ni me acuerdas de mí.